Mira por su balde, por qué me dejó algo Algo salito ¿Tú le vas a recomer? Sí ¿Tú le vas a comer? No Ay, dale un poquito, pero que salga Le doy un pescado, pero que salga Ya come Ya comió un punito para ver, porfa Te pago Te doy un beso No sé, pero no Está bien ¿Galleta no me? A ver, ¿qué le voy a comer? ¿Qué le voy a comer? ¿Qué le voy a comer? ¿Con las fotos? ¿Qué le voy a comer? ¿Qué le voy a comer? Gracias